Yo estoy aquí con mi primo Marteo y Giovanni. ¡Saluden chicos! ¡Saluden Giovanni! ¡Saluden Marteo! El día de hoy ya estamos jugando ball y ball. A ver quién gana. Sucesión contra América. ¡Vas a ver! ¡Ya está listo, Lesslie! ¡Está listo, Lesslie! ¡Ahhh! ¡Estás listo! ¡Ay, no lo hice! ¡No, no, 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 no! ¡No sé qué!